¿Qué es la promoción industrial en el país? Incentivar alguna producción en especial, en áreas dinámicas, del sistema reproductivo, inversiones, pero así como está hecho en la Argentina, como se ha hecho siempre en la Argentina, es un curro. A ver si lo entendemos. Es un curro. Y Córdoba siempre va a estar marginada de las promociones industriales. Porque Córdoba es una provincia que produce y se abastece por sí misma. Entonces hay que discutir qué país queremos. Y en el país que queremos las promociones industriales tienen valor en la medida que las otras herramientas, Pablo, que tiene el Estado, el crédito, el tipo de cambio, el presupuesto, el sistema financiero, el sistema impositivo, estén en asimetría por el país que queremos. Yo lo entiendo y no puedo más que compartirlo. Ahora, mientras esperamos el gran momento del diluvio universal de la cordura en la Argentina, en donde se sienten a planificar el país que queremos. O sea, el momento que no llegará nunca, o al menos no sé cuándo va a llegar. Bueno, tiene que llegar. Lo tienen que demostrar ustedes. Digo, mientras tanto, no es para descalificar la meta. Suscribo a cualquier idea que me diga cómo llegar a ese país. O cómo llegar a esa discusión. ¿Qué se hace mientras tanto? Córdoba. ¿Cómo compite? Supongamos que todavía, porque ustedes van a ser gobernadores de una provincia, en todo caso, hoy son miembros de un congreso. Mientras tanto, Córdoba, con las asimetrías que hoy genera este sistema de promoción industrial, ¿qué hace? Bueno, pero Pablo, el problema es mucho más grave. Porque como la Nación en los 90 distribuyó las competencias, porque las provincias... ¿Por qué? No, porque él habló de las competencias. Las provincias hoy tienen responsabilidad en educación, en salud, en justicia y en seguridad. Si no hay una solución al proyecto, el país se queda sin educación, sin salud, sin seguridad y sin justicia. Es decir, no es como hace 20 años, antes de los 90, donde prácticamente la Nación era responsable de los servicios más importantes que había en el país. Hoy la educación está en manos de las provincias. Y la salud pública está en manos de las provincias. Es decir, el problema es mucho más grave. Ahora, pero si me ocurre que... Pablo, la pregunta de Biolcati, ¿por qué un país tan inmensamente rico, tan lleno de pobres, dentro de 10 años, vamos a ser todos pobres? Sí, claro. Por eso tiene que haber una solución. Y la solución es un acuerdo sobre el país que queremos. Pero el problema de electricidad o de la falta de energía no es de EPEC. EPEC podrá tener responsabilidad en el transporte de energía, no ha habido obras de infraestructura importantes en la provincia. El problema de la energía en la Argentina es la falta de inversión en la exploración de gas y petróleo, que en los últimos 8 años no ha existido, como consecuencia de la terrible mala política que se usó con las tarifas. La Argentina, los Kirchner nos van a dejar como herencia una convertibilidad energética de la cual va a ser muy complicado salir, tan difícil como la convertibilidad del tipo de cambio. Es complicado salir de la convertibilidad energética en la Argentina por la red de subsidios cruzados que ha inventado el gobierno nacional. Ahora, hablando de la competitividad, con el 32% de presión impositiva sobre el PBI, del PBI, sin energía, sin crédito, ¿qué país puede tener competitividad con un tipo de cambio que ya no es un buen tipo de cambio para la producción industrial? ¿Cuál es la competitividad? Es muy difícil, sin infraestructura, sin camino, sin hidrovía, sin logística, es muy difícil que haya competitividad. Pero esos son, Pablo, los problemas centrales del país, porque eso es lo que genera riqueza, eso es lo que genera trabajo. Primero hay que dejar de lado el populismo. Con populismo no hay reforma impositiva. Hay que ver cuáles son los recursos que necesita el Estado para poder funcionar. Porque el impuesto, además de ser una contribución para que el Estado funcione, es un gran disparador de inversiones, en la medida en que sirva de incentivo. Por ejemplo, si el Banco Central tuviera una política acertada de incentivar el crédito en la Argentina, la Argentina podría tener, a través de ese mecanismo de política económica, el impulso de la actividad productiva. Pero para eso hace falta acuerdos. Y si no hay acuerdos en la Argentina, difícilmente tengamos soluciones. Lo del campo, hace dos años, a mi juicio, fue muy importante, porque construyó una burguesía productiva primaria. Los industriales se tienen que animar a dar el salto. Vos lo que dijiste es, bueno, la Argentina es un país dividido, es un país de antinomias, existen en todas partes. Quizá la dirigencia política haya sido el disparador de eso, pero ha llegado el momento de juntarnos. Separados no vamos a ningún lado. Hace falta construir burguesías productivas, porque son las que impiden que se cambien las reglas de juego sin consensos. En Brasil, si a un ministro o a un presidente se le ocurre decir, se prohíben las exportaciones de autos o las exportaciones de carne, el presidente al otro día se va del gobierno. Bueno, en la Argentina se cambian las reglas de juego con una facilidad, y esto es porque no tenemos factores de poder. Los factores de poder han caído en la Argentina, y el único factor de poder importante es el poder ejecutivo. A veces la justicia, y cuando el Parlamento está manejado por la oposición, puede ser el Parlamento. Pero me parece que tiene que también, en ese sentido, haber un gran cambio de la cultura política y de la cultura dirigencial en la Argentina. Bueno, dos cosas diría. Primero me comprometo firmemente, porque estoy comprometido conmigo mismo, a hacer todos los esfuerzos, lo imposible incluso, para que la política argentina y los sectores que componen nuestra comunidad construyamos un acuerdo para impedir que los Kirchner, como una metáfora, no los Kirchner en persona, gobiernen más la Argentina. Para eso, hace falta construir un programa de gobierno entre todos. Un programa de gobierno no es escribir en una máquina qué situación queremos. Un programa de gobierno significa construir una hoja de ruta y establecer qué país queremos y cómo lo logramos. Para bajar un punto el desempleo, hace falta 25% de inversión del PBI. Y esto no se consigue de un día para el otro. Recién lo escuchaba Domina, y yo disiento con él en esto. Él dice que estamos viviendo un buen momento. Puede ser que haya plata en el mercado, pero no hay inversiones y se están fugando cerca de 1.200 millones por mes. Si se fuga la plata, o si la plata no se invierta en la economía argentina, es porque quienes tienen que hacerlo no encuentran ni la regla de juego, ni la posibilidad de tener rentabilidad como el sistema requiere. Yo me comprometo, y creo que es posible que haya una clase dirigente nueva en la Argentina que construya un programa de gobierno para impedir que quienes rompen las reglas de juego, quienes usan la prepotencia del Estado para imponer condiciones y poner de rodillas a los ciudadanos, se terminen en la Argentina y construyamos entre todos un país en el cual se pueda vivir con dignidad. Eso es. Quedaron muchas preguntas seguramente, y el transcurso de la conversación debe haber puesto en ustedes muchos interrogantes. Es solo una entrevista pública con tres actores fundamentales de Córdoba. Yo les agradezco, y a ustedes les agradezco la oportunidad de haber estado esta tarde.